Persona, que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. Persona, que es arrogante y tiene una actitud despectiva con otros. Que trata a otros sin el respeto y la consideración debidos, resultando así ofensivo. Como insolente designamos a una persona que habla u obra con atrevimiento, falta de respeto o moderación, o que actúa de manera ofensiva o insultante. La palabra, como tal, es un adjetivo que proviene del latín insolens, insolentis. Así, diremos que alguien es insolente cuando se ha salido de tono de manera descarada, para desagradar o incomodar a otras personas, que insolente Rita. No ha tenido por qué venir a decirle a mis padres aquello. Por otro lado, insolente es también quien se comporta ante los otros de una manera soberbia o arrogante, me pareció un hombre insolente que pretende que todos estemos a su servicio. Así, podemos considerar que algo es insolente cuando denota o implica falta de respeto y consideración. Por ejemplo, el comentario insolente del diputado hizo saltar al presidente del Congreso de su silla. Sinónimos de insolente, en síntesis, son, atrevido, irrespetuoso, descarado, desvergonzado, injurioso, insultante, ofensivo. Antónimos, por su parte, serían respetuoso, considerado. En inglés, insolente, cuando es equivalente a desvergonzado o descarado, se puede traducir como insolentorud, ejat de insolentou nofervois. Asimismo, cuando es equivalente a de altivo o soberbio, puede traducirse como joti o quentempchues, es a very hot and difficult partner.